No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, ella, él, todos los martes de 9 a 10 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo están, amigas y amigos? Aquí, como todos los martes a esta hora, 9 y 10 de la noche, estamos empezando el programa Ella, Él, el programa para hombres y mujeres que viven la felicidad. Desde aquí, desde esta plataforma Miraflores TV Digital, siempre feliz, siempre feliz porque podemos compartir muchas cosas. Antes de empezar y presentarles a mis invitadas, quiero agradecer, como siempre, a Marimar, la energía que necesitas hecha joya para que estas piedras, estos minerales estén con nosotros dándonos todo lo que este reino nos puede dar. También a Círculo de Brujas. También a Círculo de Brujas. Muchísimo. A veces pensamos que porque somos a más de casa o porque no nos movemos en la radio, por ejemplo, como estamos ahora en una plataforma digital, no podemos hacer muchas cosas y no es verdad. Todos, todas, todas podemos hacer cosas y hoy yo he invitado a dos mujeres para hablar, para hablar más que del problema en sí, para hablar de la solución, de la solución que cada una y cada uno de nosotros puede darle a este tema que tanto nos duele, que tanto nos aterra realmente. Por nosotras y por nuestras, por nuestras, por las mujeres que vienen detrás de nosotras y es el tema de violencia. Y vamos a tratarlo porque aquí en nuestro país lo vemos mucho, lo vemos en todas partes. Aquí no hay que porque no tienes educación o porque no tienes dinero o porque esto se da. No, se da en todos los niveles y vamos a entender un poquito más de qué se trata, cómo podemos salir de esta situación. Y les vamos a dar además una posibilidad para poder ayudarnos entre todas. El otro día vi un meme en Facebook que decía, mujer, niña, si ves que hay peligro, si alguien siente que te está persiguiendo, toma la mano de otra mujer. Y me encantó. Y eso es lo que nosotras queremos hacer ahora. Tomar las manos nuestras, tomar las manos de quienes necesitan. Probablemente no crean que hay personas que pueden darles la mano o que merecen una mano. Y no es así. Todas lo merecemos. Todas estamos aquí para darnos la mano unas a otras. Y también, por supuesto, que nos den la mano los hombres sensibles, los hombres que reconocen esta parte tan delicada, tan hermosa, tan sutil y tan potente a la vez que es lo femenino. Yo tengo dos invitadas esta noche con las que vamos a compartir realmente temas, como les digo, temas dolorosos, pero también cómo podemos salir de ahí. Mi primera invitada, Delcy Marlene Montoya, es la segunda vez que viene aquí ahora para hablar justamente de tu experiencia personal y cómo ha salido y lo que estás haciendo ahora. Y ha venido una amiga a visitarme de Chile y ella es coach, ella es líder. Claudia López ha venido de visita aquí a Lima y yo le he pedido vente aquí al programa porque en este programa vamos a aprender mucho de la experiencia que ella tiene como coach y preparando a líderes mujeres, empoderándolas. Y qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Gracias, Claudia, por venir esta noche y por tomarte este tiempito para estar con nosotras. Gracias, Mari, por tu invitación. La verdad es que es una grata sorpresa poder compartir con todas tus amigas en un círculo muy íntimo de lo que es la mujer. Yo en Chile trabajo mucho en lo que es el tema del liderazgo femenino. Y bueno, lo que puede aportar desde mi mirada, bastante, perfecto. Muchas gracias. Y Delcy Marlene Montoya. Rosales. Rosales. No olvidemos a mi madre. No, 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 no. Ah, por supuesto. Maritere. Maritere. Hola. Nos está viendo desde Miami, ¿no? Sí, Florida. Y a Silvia Alberti de Cabaza también. Un beso que le dije, prende que te voy a mandar salido. Bueno, tu experiencia como mujer, ¿qué pasó por esta etapa, por este lugar doloroso y cómo lo has podido ir superando? En realidad, el tema de la violencia, como lo mencionabas al inicio, es un tema del país, es un tema mundial, pero en nuestro país no solo nos afecta ahora, ¿no? O sea, ahora es más visible, pero esto viene de atrás, ¿no? De nuestras mujeres desplegadas, que han sido totalmente aisladas en la sierra, en la selva, en la época del terrorismo. Que huyeron de estos lugares para venir a la capital buscando oportunidades y se encontraron con una ciudad hostil. Y eso te lleva, es una larga cadena. Y que no hay que olvidarlas, ¿no? Porque es el principio de todo. Claro. Llevo homenaje para las que sobreviven aún, y a sus hijas, que son grandes líderes ahora, para muchas mujeres. Es verdad. En mi caso, bueno, como muchas mujeres, cuando llegas a la etapa de la violencia, en una relación, primero pasas por el estadio de la vergüenza, ¿no? No quieres que nadie se entere, no quieres que nadie sepa. Y te empiezas a involucrar de tal manera en la que ya te das cuenta que ya no hay cómo salir, ¿no? Y oyes las voces altisonantes, que las oigo hasta ahora. Bueno, pero ¿por qué te quedas, no? Seguro te gusta el golpe. ¿Por qué te quedas? Este... ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no le pegas? Porque... No. Hay que vivir el momento. La circunstancia de cada persona es distinta. Así es. Hay mujeres que piensan que la violencia solamente es el golpe, el moretón, el empujón. No. La violencia es desde el momento en que una persona, sea hombre o mujer, te trata mal, te humilla, te hace menos, te dice que no sirves, te hace sentir inútil y al final te sientes culpable. Claro. Entonces, la violencia es un... abarca un campo inmenso en el que tenemos que reconocernos si es que lo estamos viviendo. No, no, pero a mí no me tiras un puñete. Claro, no te cae un puñete. Pero te pueden estar haciendo menos cada día. Y el puñete va a llegar en algún momento. Claro. Entonces, hay que saber reconocerlo. Salir de eso es complicado. Creo que tengo un tío mío que siempre decía, cuando uno entra en las drogas, es un albur. Tú no sabes si vas a ser la primera vez y te vas a hacer la primera... y la última o la primera de muchas. Así es. Y la violencia es igual. Tú no sabes en qué momento entra y en qué momento vas a salir. Y es un largo proceso. Es un largo proceso. Entonces, cargas con tus cruces, cargas con tus temores y los empiezas a transformar en amor y en ayuda a otras mujeres. Porque es importante ayudar. Algunas personas me decían, pero ¿por qué comentas eso en tu Facebook personal? O ¿por qué lo comentas en el blog ahora? Porque yo no tengo que sentir vergüenza. O sea, yo no tengo por qué avergonzarme de algo que ha sido parte de mi vida. Y que si a alguien más, a una sola mujer más, le sirve y puede salvarle la vida, entonces vale la pena. Lo que pasaste valió la pena. Y tienes que buscar un punto de partida. Muchos dicen que no dejan al hombre, al violento o a la mujer, porque también hay mujeres violentas. Claro, es verdad. O sea, hablamos solo de la mujer porque es lo que más se visualiza. Pero hay hombres también, ¿no? Y dices, bueno, yo por mis hijos, ¿no? Bueno, a mí de la violencia no me sacó ni mi carácter, ni mi temperamento, ni mi fuerza. A mí me sacó mi hija de ahí, ¿no? Entonces fue el amor de mi hija, la mirada de mi hija que dije, hasta aquí, ¿no? Entonces, la primera marcha que hubo, creo que hace un par de años, de Ni Una Menos, la primera que hubo marchando con mi hija, con su cartel. Sí, me acuerdo que lo vi en tu papá. Claro, con el que ahora es, y espero que sea para siempre, el hombre de mi vida. Madre, por favor. Era una imagen tan subyéneris porque yo decía, o sea, ella marchaba con su cartel y yo la miraba por detrás y decía, tú no tienes idea, ¿no? De lo que esto es. Lo que significa. O sea, estamos vivas aquí. Y eso es importante, que las mujeres entiendan y sepan que sí se puede, que es difícil, es complicado, que te da miedo, que cuando sales, a veces el terror hace que regreses, pero sí se puede. ¿Terror a qué? El terror a la soledad al estar, a enfrentarte a un mundo tan machista. Yo no podía alquilar un departamento porque me decían, usted no tiene esposo. Entonces, tuve que inventarme un esposo que trabajaba en barco. Y le dije, entonces, mi esposo trabaja en barco y viene cada seis meses, es marino mercante. Y solo así me alquilaron un departamento porque era soltera, o sea, madre soltera. O sea, ¿cómo lo va a pagar? Me decían, como he pagado siempre, o sea, trabajando. Y cuando te enfrentas a esa realidad y te chocas con esa realidad, te da miedo. Y dices, oye, ¿no? De repente no puedo hacer esto sola. O sea, que te da más miedo salir que quedarte en un momento. Entonces, sí. A mí, por lo menos en mi experiencia personal, a mí me pasó, ¿no? No podía alquilar un lugar, no tenía dónde vivir, porque era difícil. O sea, no te quería, literalmente me lo dijeron un par de veces. Usted no tiene esposo. ¿Cómo le alquilo una casa? ¿Cómo la va a pagar? Yo no podía creer lo que me decían, ¿no? Y dije, bueno, tendré que inventarme un esposo, pues, ¿no? Y me inventé un marino mercante. Y así conseguí alquilar el lugar donde vivía. Pero realmente, probablemente no te dabas cuenta de la fuerza que ya tenías hasta para ser creativa, ¿no? Claudia, ¿qué casos has visto tú? ¿Cómo ves, por ejemplo, el caso de Delcy, no? Yo lo que quería preguntarle a Delcy, básicamente, porque hay un tema de área de confort, ¿ya? En el fondo, como de la estructura mental que tenemos y del permanecer bajo el hostigamiento o del paradigma limitante social, el paradigma limitante personal, de cómo me muevo, quiero salir, pero no me atrevo, no tengo las herramientas internas necesarias o las herramientas externas necesarias, como el dinero para poder pagar un arriendo. Y tuviste el coraje de poder vencer eso. Entonces, ya es una mujer empoderada el decir, ¿sabes qué? Voy a romper las cadenas y sacar mi paradigma limitante de soy chiquitita, yo no puedo, ¿qué va a ser de mí? Y todos los diálogos internos que se nos provocan en esos minutos que son tan devastadores. Yo no sirvo, yo no puedo, yo soy mala para esto, como tú, mujer soltera, y todos los paradigmas sociales. Entonces, ahí está lo que llamamos en coaching el ¿para qué? ¿Para qué hacemos lo que hacemos y de la manera que lo hacemos? Y de ahí surge tu hija, que es tu motor para poder ir de un punto A a un punto B. Cuando nosotros tenemos un para qué potente, un sueño importante en la vida, nos podemos mover, independientemente de la situación que tengamos que vivir, que en este caso es violencia intrafamiliar. Pero hay muchos otros títulos, ¿ya? Hay mucho hostigamiento de diferentes tipos en todo el mundo. Pero si tú quieres mover a ser una mujer empoderada, que hoy día es un temazo, en toda Latinoamérica prácticamente, ustedes lo ven con mayor rigor todavía acá, es importante tener los sueños claros. Y ahí yo vinculo mucho a la mujer con los sueños, la persona con los sueños. Y ahí me surge inmediatamente una técnica rápida que le podemos dar a nuestras auditoras. Y es poder pensar, hablamos en PNL, de poder visualizar dónde estoy hoy y dónde quiero estar. Cuando yo visualizo dónde quiero estar, tengo que imaginármelo. Visualmente, con sonidos, escuchar el sonido y cómo debería ser. Me quiero cambiar. ¿Cómo sería eso? Hagamos el caso de Delcy. Delcy dice, quiero salir de este hogar, ¿ya? Necesito moverme de acá, no estoy cómoda con lo que estoy viviendo, ¿ya? Llega un minuto en que tú ya quieres romper y estás dispuesta a hacer el esfuerzo que significa salir de tu área de confort. Lo vas a pasar mal, por supuesto, pero después del caos viene el nuevo orden. Siempre. Y cuando estás dispuesta a hacer eso por tu hija o por algo que te mueva mucho, tú puedes decir, ¿qué necesito? En este caso, un departamento o algo que yo pueda salir de la parte física primero, porque la parte física te está afectando profundamente. Entonces, hacemos, y yo puedo imaginar, esto es una herramienta de PNL que les podemos compartir, y vos podés decir, ¿cómo va a ser esa casa donde quiero estar? O ese departamentito donde quiero estar, o esa habitación 4x4 donde pueda estar, fuera, sin la persona que me está agrediendo o sin lo que me está molestando e incomodando la situación. Me imagino esa casa, ¿cómo debería ser? ¿Qué recursos tengo? Me la imagino con sonidos, con visual auditivo-carestésico, como hablamos en PNL, que tiene que ver con imaginar ese lugar, ¿dónde va a ser? ¿Qué dimensiones va a tener ese lugar específicamente? ¿Qué me voy a decir cuando esté ahí? Ah, qué rico, ya lo logré, estoy sola, por fin ya tengo una nueva forma de poder partir. Cuando yo imagino mi sueño, mi primer sueño para salir y romper esas cadenas de esa manera, puedo, mi cerebro ya genera procesos neurológicos diferentes. Por tanto, se abre a nuevas posibilidades que antes no habían sido descubiertas. Entonces, cuando ya yo hago ese cambio, puedo proponer, y el universo también va a ir confabulándose y yo generando acciones para poder encontrar ese lugar, por ejemplo, en este caso, donde yo me quiero ir con mi hija, ¿ya? Pero tengo que imaginármelo visual, auditivo y kinestésico. Es decir, ¿qué voy a sentir cuando yo esté en ese nuevo lugar? ¿Qué voy a oír? ¡Ay, qué rico, por fin estoy sola en este caso! Por fin tengo paz, ¿ya? Escucho música en lugar de gritos. Exacto. Y me imagino todo eso como si ya hubiese ocurrido. Cuando yo lo imagino como si ya hubiese ocurrido, el cerebro entiende que ya está hecho. Claro. ¿Ya? Yo les voy a hacer una ejercicio bien divertida en este minuto, y que tiene que ver con, para que vean el poder de la mente. Si yo les digo, chicas, nos vamos a ir ahora a comer un rico ceviche con un pisco sour, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un pisco sour. ¿Y cómo hacemos el pisco sour acá en Perú? ¿Ya? Tenemos que tener el pisco, tenemos que tener el limón, y tiene que ser un limón muy especial. ¿Qué limón es? El limón cevichero, que le llamamos nosotros a los grandes. ¿No es cierto? Se me hace agua la boca. Sí, a mí también. ¿Ya? Y necesitamos, ¿qué otros ingredientes que son típicos de acá? El amargo de amargura, amargo de amargura, jarabe de goma, jarabe de huevo. Perfecto. Entonces, aquí tenemos todos nuestros ingredientes, pero cuando hablamos de que vamos a meterlo en la licuadora o en la coctelera, y mencionamos el limón, se nos hace agua la boca, ¿cierto? Sí. Y el limón aquí nunca ha estado. Claro. No existe. Pero nuestra mente lo cree como si ya hubiese sucedido. Es verdad. Entonces, eso es una tremenda forma de poder decir, ¿sabes qué? Esto realmente uno funciona y puede hacer que las cosas sucedan. Si yo tengo un sueño por cumplir, quiero ser independiente financieramente, quiero ser libre para poder decidir con quién me uno, con quién no, y tener mis propios sueños, hay formas de poder hacerlo. Primero tengo que creerme el cuento, como se dice, creérmelo, pero para creérmelo tengo que cambiar mi estructura mental y tengo que ser consciente de qué estoy pensando y cómo lo estoy pensando. Y aquí hablamos de ser, como tener un ojo paranoico, de estar pensando, ¿qué es lo que pienso cada día? Generalmente tenemos 65 millones de pensamientos, la mayoría son negativos. Sí. Y castigadores, autoinflaginadores. Entonces, cuando me empiezo a tener conciencia y a notar, por ejemplo, otros tips que puedan ayudar las amigas, que les pueda ayudar mucho, es armar una lista de 100 contactos, de 100 datos y poner en la mañana qué cosas buenas tuve hoy día, ¿ya? Mi regalo de hoy. Todas estas cosas buenas me pasaron. Entonces, me voy transformando la mente y voy evidenciando conscientemente de que sí, diariamente tenemos cosas lindas. Hasta un día bonito, hasta un aire fresco, hasta ver a mi hija al despertar. Cuando yo valoro eso, mi cerebro entiende que hay riqueza y hay abundancia. Y por tanto, segrega lo mismo químicos y como que si tuviéramos el limón. Por tanto, hace un cambio el cerebro y libera estrés, ¿ya? Va a liberar todo el cortisol y de esa manera va a ser más fácil ejercitar, por ejemplo, estos sueños o esta visión de tener pensamientos crecedores de mí misma y de mi entorno y de mi futuro. El tema del merecimiento, ¿no? Porque yo creo que la violencia verbal, psicológica, física, hace que sintamos que no nos merecemos, ¿no? O sea, entramos en esa zona en la que pensamos que de pronto no podemos salir de ahí y que esa va a ser nuestra vida. O que merecemos lo que tenemos en ese momento. Así es, que merecemos, claro, que no nos merecemos una vida linda y de repente ni siquiera nos planteamos que hay una vida linda. No. ¿No? No. Entonces, la posibilidad de que las cosas sean distintas. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia y cómo, o sea, cómo poder romper esa zona de confort o conocida, ¿no? En la que estamos para poder romper esa estructura y salir. ¿Cuándo comenzaron tus sueños? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el tema del merecimiento? Lo que decías hace un ratito y yo nunca lo había escuchado, pero yo visualizaba, decía, en algún momento voy a estar en un apartamento con tres habitaciones y lo pensaba y yo decía, pero ¿cómo lo voy a pagar? Tres habitaciones y lo vivió en un apartamento con tres habitaciones. ¿Por qué pensaba en las tres habitaciones? Porque decía, una es para mí, una es para mi hija y el otro es su cuarto de juegos. Y así está el día de hoy. O sea, te escuché y decía, claro, porque yo también lo visualizaba. Más o menos, yo calculo que un año, año y medio quizás, antes de que nazca Brisa, nació mi hija, Nia. Nia. Y bueno, ella falleció, nació muy prematura. Pero ese fue el punto de quiebre para mí, ¿no? Ahí fue cuando dije, empecé a visualizar otras cosas y decía, no, esto ya no va más. Y bueno, salgo embarazada de Brisa y ahí sí lo tenía recontra clarísimo, ¿no? Y dije, esto no va a continuar. Yo no, Brisa, tu segundo año no lo vas a cumplir aquí. Decía, ¿cómo? No sé. Pero lo hice. Entonces, empecé más o menos a proyectarme. Y desde lo que yo hacía, que era la venta de mi mercadería, empecé a juntar de poquito a poquito. Porque decía, no me voy a ir sin un sol, ¿no? Y de hecho, sabía que mi familia me podía apoyar. Pero, y si no, yo no podía postergar. Porque sabía que esa decisión iba a ser tan drástica, iba a ser tan violenta de un día para otro, que sabía que tenía que prepararme para eso. Entonces, iba pensando, iba juntando. Y trabajaba con Brisa, porque como sabes, yo no tengo familia acá. Entonces, las que me conocen me han visto con mi canguro, mis maletas y toda mi mercadería caminando por todo Lima. Y con mi hija, porque no tenía con quién dejarla. Entonces, yo tengo que juntar, tengo que juntar. Y a veces uno dice, no, pero no se puede. Sí es difícil ahorrar en esa situación. Pero cuando tienes un objetivo, cuando tienes una meta, y cuando sabes que tienes que llegar, hay que tenerlo claro. Y llegas. Es increíble, porque como dices tú, ¿no? El cerebro empieza a trabajar, y te empieza a llevar poco a poco, y el universo se confabula, y las cosas se van dando de a pocos. Es bien difícil. Yo no podría decirle a ninguna mujer que ha sido víctima de violencia, no, tú lo dejas, o la dejas, y mañana, ¿sabes qué? Vas a ver arcoíris cada que abras los ojos. Porque eso es mentira. Eso no es así. Todo término de las relaciones, buenas o malas, son dolorosas. Claro, es un duelo. Es un duelo. Entonces, no, ya yo me libero, y ya mañana soy feliz. No, no eres feliz. No eres feliz. Y es muy difícil enfrentarte, como te digo, a una sociedad machista. En mi caso estaba sola, mi familia afuera, enterándose recién de lo que a mí me pasaba por tantos años. Entonces, era una cosa bien complicada, porque había caído en la mentira, ¿no? Y le mentí a mi familia. Y mi madre y mis hermanas son mi núcleo. Claro, ahora, se miente porque así es el proceso, digamos, ¿no? O sea, para que, si es que conocemos a alguna persona que esté pasando esa situación, o nosotras mismas la estamos pasando, o nosotros, porque también, como bien lo ha dicho a Delcy, lo pueden pasar los hombres, sepamos que eso es parte del proceso. Pero depende ya de nosotros. Ahora que estamos escuchando, decir hasta cuándo, y cuál es mi sueño, ¿no? Y ahí viene lo que es la generación de conciencia, ¿ya? Porque muchas personas que tal vez han vivido este proceso tanto tiempo, que ya genera un acostumbramiento. Así es. Entonces, cuando yo digo, o sea, me hago consciente de lo que me pasa y quiero tomar acción respecto de la situación y quiero hacer cambios profundos en mí para poder hacer un cambio profundo en mi entorno y en mi vida. En este caso, tú lo hiciste por tu hija. Entonces, ahí viene también luchar contra los paradigmas limitantes sociales y mis propios paradigmas. Me la voy a poder, seré capaz, siempre he sido mantenida, etc. Entonces, ahí lo que la gente puede hacer es generar una lista de valores, una lista de recursos internos que yo tengo. Yo soy buena para, tú dijiste, yo soy buena con mi mercadería. Sí, para vender, para cocinar. Puedo mantenerme yo. Yo me valgo por mi vida. Soy buena para vender. Soy buena para contactar personas. Soy buena madre. Voy con mi hija para todos lados. Esos son tus recursos internos. Y tú lo haces por tu hija. Y cuando tú tienes los recursos internos y puedes decir, ¿sabes qué me falta? De repente tú dices, ya tengo todo esto. ¿Pero qué me falta? Me falta fuerza. Hay veces que no tengo fuerza. O puede ser, mira, me falta... Seguridad. Seguridad. Seguridad en mí misma. ¿Ya? Y ahí me surge otra herramienta que puede ser muy útil. Cuando digo, me falta seguridad. ¿A quién conozco que se comporte de manera segura? Y ahí yo puedo hacer lo que se llama una transferencia de comportamiento. ¿Qué haría Juanita, que es tan segura de sí misma, en esta situación? Y yo hago como si fuera Juanita y me comporto en esa situación. Entonces, de esa manera, tú puedes ir cambiando comportamiento. ¿Ya? Como si fuera Juanita, pero no Juanita. Claro. Te fijas, de repente tú dices, ¿sabes qué? Tengo que hacer una negociación. Quiero entrar en un nuevo negocio, quiero entrar en un nuevo proyecto, pero no sé, no tengo estudios. O estuve tantos años en mi casa, como está pasando ahora, crié a mis hijos, tuve una profesión, crié a mis hijos y me quedo sola. Mis hijos crecieron, no tengo trabajo, no me puedo insertar laboralmente y me siento con las manos atadas porque me siento sola. Me siento sola, me siento inútil, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué necesito? Primero, tener las ganas y se generar la conciencia de qué tengo que hacer hoy para hacer el cambio para mañana. Ya, hoy yo quiero tener un nuevo trabajo, quiero tener un proyecto de vida. ¿Cómo me abro ese proyecto de vida? Todavía no sé, no tengo idea, acabo de crear hijos y no sé a qué posibilidad me puedo abrir si no sé nada. O el no, ¿no? Que te acompaña. No, pero yo no sé. Por ejemplo, escucho mucha gente que dice, yo no vendo. Claro. Porque me dice, yo, ¿sabes qué? Yo no soy buena para eso. No, yo quiero dejar a tal persona, pero ¿cómo voy a hacer si yo dependo? Bueno, las personas independientes también pasamos por eso porque yo he sido independiente siempre y me tocó vivir esa experiencia. Entonces, yo no dependía económicamente de nadie. Pero cuando pasa eso y con esto del blog, en verdad que ha sido una cosa que a veces me sobrepasa porque sinceramente personas que no conozco te escriben y conversas y en tablas. A veces le decía, oye, a mi mamá, a veces no les puedo decir no y me dan la una de la tarde y tengo que recoger a mi hija del colegio y sigo conversando. Pero, le digo, bueno, pero ¿qué sabes hacer? Ah, mira, a mí toda la vida me ha encantado hacer chocolates, me decía una chica. Y hago unas chocotejas alucinales. Y le digo, ¿por qué no haces y empiezas a venderle a las mamás del colegio? Y luego le vendes a las amigas de tu mamá y a las amigas de tu hermano. No, me dijo. Yo solo sé hacerlos. Yo no sé vender. Pero le digo, cuando tú conoces un chico, cuando conoces un, no sé, el hombre que te jala la mirada, ¿qué haces? Te acomodas, el cabellito. Estás vendiendo. Estás vendiendo una imagen. Absolutamente. Entonces, le digo, así como todos huyen a la política y todos somos políticos también, todos somos vendedores, le digo. Entonces, si tú le sacas la vuelta, eso vas a poder. Eso fue hace dos semanas. Ayer me escribió en la noche, lo revisé hoy en la mañana y me dice, acabo de vender mis primeras 50 chapatejas. ¡Ay, qué lindo! Te das cuenta, es un poquito de, yo te voy a empujar un poquito, porque a veces necesitas eso. Eso es, darnos la mano, darnos la mano. Motivarnos. Y decir, claro que puedes, y si no, me avisas que yo te ayudo, ¿no? O sea, la ayuda es solamente decir, te ayudo. Y no cansarte de escuchar ni de apoyar a la persona que conoces que está pasando por el tema de la violencia. O sea, me ha pasado a mí, y tuve una amiga que seguro me está escuchando, Fiorella, y ella un día me dijo, ¿crees que te voy a escuchar toda la vida? Y yo sentí un remesón y dije, ¡qué mala! Y ahí me di cuenta que no hice, lo agradecí toda la vida, porque ahí también fue un punto de partida para mí, ¿eh? Es que sale de la victimización. Exacto, exacto, no podemos caer en la victimización, porque la mujer que sufre violencia no está esperando que tú la abraces, ¡ay, me das pena! O pobrecita, no, tú estás esperando que alguien te motive para hacer algo, un cambio en tu vida, en el sentido de que te tienes que empoderar, y económicamente también, para poder salir. No puedes usar a tus hijos de excusa para quedarte con alguien que te maltrata. Tiene que ser tu motor, tu hijo tiene que ser tu motor. Cuando tú dices, yo me quedo y aguanto por mis hijos, ¿qué está pasando? Que te estás quedando por ti. Claro, está. O sea, por tus hijos no te puedes quedar. No, porque están viendo esa vida. Claro, ¿para qué? Para que repitan el mismo patrón de comportamiento. Exacto, el mismo patrón de comportamiento. Entonces, eso va a seguir y sigue y sigue. Entonces, hay que dar un corte, un corte y salir del área de confort y generar nuevas acciones diferentes y atreverse a buscar alianzas, buscar alianzas. Sabes que necesito salir de esto. Generalmente pasa que las personas no tenemos los sueños claros, ¿ya? Cuando no tenemos los sueños claros, vivimos y nos quedamos en el área de confort. Sí, pues que me mantiene. Entonces, no puedo hacer, no puedo hacer algo diferente a lo que estoy haciendo. Entonces, entro en la comodidad de alguna manera y no estoy dispuesta a romper las cadenas. Y a veces no sabes, Claudia. A veces no sabes cómo. El otro día realmente me enterneció mucho en uno de los círculos de brujas. Una de las mujeres que asistió, hay una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo has sido en tus sueños personales, en tu emprendimiento personal? Y ella me mira y me dice, ¿de qué se trata? O sea, ella ha vivido para el marido, para los hijos, para la madre ahora que está mal, ¿no? Y le digo, tú. Pero era, o sea, no, no me captaba. Y le dije, ¿en qué soñabas cuando eras niña? Esos sueños, ¿qué te gustaba? ¿Jugar algo? ¿Hacer algo? Eso, así como, ah, despertó, ¿no? Bueno, tú has dado el clavo en lo que has dicho. Porque tú ves a un niño de cinco años, una niña de cinco años, y le preguntas, bueno, ¿qué quieres ser cuando grande? Y ellos están llenos de sueños. Yo quiero ser bomberos, yo quiero ser artista, yo quiero ser princesa. Y ellos se visten de princesas y viven como princesas y los hombres de superhéroes. Y algo va pasando en nuestras vidas a través de lo que vamos viviendo en el proceso, ya, de nuestras vidas, que de alguna manera, por tantos no, que recibimos, nos vamos de alguna manera, opacando, achicando y generando una estructura mental mucho más rígida y que no nos permite ver las cosas de un modo distinto. Entonces, cuando nosotros generamos realidad, cuando generamos una realidad, es decir, estamos acá, por ejemplo, en esta reunión, que para muchos puede ser entretenido, para otros va a ser, digamos, interesante, para otros puede tener una opinión distinta. Y cada uno, la neurología de cada uno va a ser diferente. Pero cuando nosotros generamos realidad a partir de decir, ¿sabes qué? Yo quiero volver a hacer, tener los sueños que tenía antes. Y me permito, pues, decir y vincular y hacer un puente al pasado, decir, ¿qué soñaba yo cuando era niña que no he logrado aún? Yo quería ser científica, yo quería ser, experimentar cosas distintas. Entonces, y bueno, ¿y qué te lo impide hoy día? ¿Qué te lo impide? Bueno, tengo niños, estoy casada, pero estoy en este problema de violencia entre la familia, pero bueno, ¿y qué te gustaría hacer ahora, de aquí en adelante? No importa lo que fue para atrás, sino que ya está. Ya, ya, sino que de estado A hasta B, yo estoy hoy acá. ¿Qué quiero hoy de mi vida? Y esa es la pregunta que los auditores de acá se hacen ahora. ¿Cuál es mi minuto hoy? ¿Y qué quiero de aquí cambiar para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi sueño? ¿Con qué sueño yo de aquí? ¿Hace cinco años? Nada más. ¿Y yo de la misma vida? Claro, y eso, y atreverte a preguntar cuál fue mi sueño cuando era chica, o sea, realmente es súper potente, porque mi sueño era, yo hablaba a mucha gente, yo hablaba, o sea, además era súper tímida, la niña problema, o sea, si yo hubiese dicho eso seguramente, si yo hubiese podido expresar que eso era lo que quería, todo el mundo me hubiera dicho, ¿no? Pero ese era mi sueño interno, lo más profundo, y ahora me doy cuenta que los martes a las nueve de la noche en Miraflores TV Digital yo puedo hacer eso, yo puedo hablar, o sea, hablar de que creo en un mundo mejor, de que creo que si comenzamos a retomar los valores que están en nosotros, podemos cambiar el mundo, porque yo creo que el mundo se puede cambiar. ¿Sabes lo que tú has dicho? Es súper importante, porque muchos dicen, ya, yo quiero formar un mundo mejor, y ahí tiene que ver, y aquí yo soy a rajatabla, en el fondo, es decir, ¿qué consumimos todos los días? ¿Ya? ¿Qué consumo en términos de alimentos? ¿Qué consumo en términos de lo que escucho y me permito escuchar? ¿Qué consumo en lo que veo y me permito ver? Claro. ¿Qué consumo en términos de qué quiero expresar? ¿Ya? Si yo empiezo a generar, digamos, conciencia de lo que yo quiero ser, de cómo estoy, y cómo quiero estar en cinco años, tengo que hacer cambios profundos. Así es. ¿Ya? Cambios profundos de qué como, qué ingiero, qué veo y qué escucho. ¿Estoy abierta a los chismes todo el día? ¿Y la gente tóxica, no? ¿Estoy abierta a la gente tóxica todo el día y le estoy prestando oído? Eso va a generar comportamiento. ¿Y nosotros cuáles son las palabras que estoy diciendo? La lingüística. ¿Cómo me expreso? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué me estoy diciendo? Somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Muchas veces las personas tenemos que hacer es eliminar ciertas relaciones tóxicas, como dices tú, que pueden ser familia, pueden ser esa buena amiga que no buena amiga, y de repente hacer una limpieza de relaciones puede ser tremendamente beneficioso. Y cuando eliminamos ciertas relaciones, hacemos espacio en nuestras vidas para generar nuevas relaciones productivas. Y cuando hablamos de relaciones productivas, tiene que ver con voy a ir con Elsa a tomarme un traguito, o voy a ir con Elsa a tomarme a comentar, no sé, lo que nos pasó en el día. Ahora, el tema de las amistades con las mujeres también, hay todo un estudio que refleja que puede ser incluso hasta salir con las, hay unos memes incluso, el salir con las amigas genera una terapia. Es una oxitocina, porque puede compartir lo que le pasa. Es una hormona. Exactamente. No una hormona, es una oxitocina que es la hormona de la felicidad. O cuando están las amigas reunidas y están en las parejas, no te has dado cuenta que es como una catarsis general, y al final ya llega un momento en el que todas están, ya no es catarsis, ya es la queja, ¿no? La queja de, sí, pero él dice, ¿qué pasa? Claro, pues, porque en realidad encuentras un punto donde te puedes apoyar para comentar y conversar y saber de quién te rodeas. Por eso te decía hace un ratito que era importante también saber hasta cuándo y hasta dónde seguir a la persona que necesita de ti en ese tema, ¿no? Porque si bien es cierto, uno está para apoyar, para ayudar, hay un momento en el que te tienes que decir stop, porque esto ya me está afectando a mí. Y yo sí realmente hago los problemas de las personas que me necesitan míos. Entonces, me involucro mucho. Entonces, pero hay un momento en el que ya tú tienes que decir stop, porque esto me está afectando, y porque esta situación con mi presencia no se está resolviendo. No se está eso. ¿No? Entonces, si no, sí, claro. Claro, estamos, en lugar de ayudar, estamos alargando el proceso de la otra persona. Y entras en la etapa de la victimización de la otra parte, ¿no? Ajá. Entonces, es importante no caer en eso, porque las mujeres que sufren violencia o que la hemos sufrido, no estamos esperando. Por lo menos en mi caso, yo no estaba esperando que me digan, ay, qué pena me das. Yo estaba esperando a alguien que me sacuda, como esta amiga que me dijo, no te voy a escuchar toda la vida. O sea, ¿qué crees? Que cada que vengo a tu casa voy a escuchar lo mismo. Y yo dije, qué mala, ¿no? Pero de ahí me di cuenta y dije, claro, tienes razón. Es difícil hacerlo y decirlo, pero es importante, porque le vas a hacer a esa persona despertar y decir, oye, si en un ratito de repente ya estoy pasándome las revoluciones y ya esto está yendo a otro punto. Y en esa soledad en la que te sientes, porque te aíslas un montón de amigos, de los amigos del barrio, de la universidad, de todos, en esa soledad es que dices, algo me está faltando. Y ya te das cuenta que no es un año, son cinco, son diez. Entonces dices, ah, no tengo que hacer un stop. Porque tu mismo círculo te está diciendo, tienes que reaccionar. No vas a estar 50 personas diciéndote todo el tiempo lo mismo. O sea, así no funciona, así no la vas a ayudar a salir. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo, o sea, hacemos que no dure más? Cuando ella dice, 50 personas no deben decirte lo mismo. ¿Cuántas personas deberían ser, digamos, el máximo? O sea, es que puede ser una, puede ser una. Puede ser la persona que te haga clic. O sea, que te diga como esa amiga tuya que te dijo, oye, ya pues no te vas a estar escuchando todavía. Cuando yo tomo conciencia, que puede ser una persona y tomo conciencia de lo que me pasa, y digo, ¿sabes qué? Y quiero salir de ese círculo. Tomo conciencia y tomo acción masiva con respecto al tema. Y genero, por ejemplo, limpiar mi círculo cercano de amistades. ¿Me aporta o no me aporta? ¿Ya? Me aporta en términos de una conversación rica que me nutra. Yo creo que lo que tú dices es súper importante, porque si nosotras y nosotros en general nos miramos y vemos lo que tú decías al principio, hace un momento, ¿qué comemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué tipo de música estamos escuchando, por ejemplo? Para mí es, a mí me encanta la música. Pero escucho solamente música linda, con letras lindas además. ¿Qué te motiva? Eso va, sí. Si yo sigo cortándome las venas con música ranchera, a lo mejor que son tan lloradas, sigo en el mismo estado de ánimo, sigo sintiéndome miserable y no voy a hacer un cambio. Entonces tengo que cambiar el switch. Y para cambiar el switch, cuando estemos con estado depresivo, es decir, podemos salir rápidamente con cambiar el switch. ¿Qué hago? ¿Pongo música alegre? ¿Me voy de shopping? O no sé, me voy a tomar un té con una vecina, con una vecina que yo me ría. Claro. Esto se llama separar estado. Separar estado emocional es súper importante cuando yo estoy dispuesta a hacer el cambio que quiero hacer. Y no lo voy a pasar bien. Y como tú eres, no voy a hacer todo felicidad, pero hay minutos que yo me voy a sentir mal y quiero decir, ya basta, ya lloré, pero ahora quiero hacer el cambio switch. Por tanto, me pongo una música alegre, haré las cosas de la casa, algo que me levante. Veré alguna cosa divertida. No siempre tenemos que consumir la televisión, cosas cultas, doctas, o tampoco el otro extremo que son reality, y qué sé yo, pero puedo concebir una película, no sé, Netflix o qué sé yo, pero que me entretenga. Claro, eso es como media. Y que se separa el estado emocional. Eso que decías ahora, por ejemplo, de lo que hacemos, y yo creo que pasa no en relaciones violentas, sino en todas las relaciones. Te peleas con tu marido o con tu mujer. Por lo general las mujeres, y lo primero que haces es te vas y te encías, porque es todo un ambiente que te creas, ¿no? Entras a tu cuarto, apagas la luz, o la pones muy bajita y pones la música más dolorosa, y te pones gris, y sufres y llores, interiorizas el problema y te sientes miserable. ¿Por qué todas las mujeres... Es que eso es lo que tú has dicho, es súper importante. La pregunta que tú tienes que hacerte ahí no es por qué, es para qué. ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que el otro de repente se dé cuenta y victimizarme. ¿Y no te va a entender? No, porque somos diferentes, o sea, y yo el otro día lo decía con unas amigas, y me decían, pero, oye, ¿tú eres mujer? No, es que no por ser mujer tengo que alinearme a cosas que yo veo que no es... Que son a veces exageradas. Si las mujeres, porque todas somos dramáticas, mis amigas queridas lo saben, somos bien dramáticas, y yo les digo a ellas, les digo, mira, si nosotros fuéramos un poquito menos dramáticas, nuestra vida sería tan sencilla, porque estamos esperando que el hombre se dé cuenta que si el pelo, que la ceja... O sea, Manuel nunca se dio cuenta cuando me pintó el pelo, ni cuando me he hecho la ceja, ni qué color recolores. Y antes yo sufría por eso, que este no me quiere, no le importa, que no le importo. Pero no es así, o sea, somos diferentes, ellos lo expresan de otra manera, ¿no? Y estas amigas con las que lo conversaban me decían, pero oye, tú en vez de apoyarnos, no es que no nos apoye, pero me doy cuenta de una realidad y digo, oye, hay que parar la mano un poquito. Y no solo, mira, acabo de recordar algo que yo me dije una vez, y dije, yo no voy a reenviar chistes en los que se hable mal de los hombres, por ejemplo, ¿no? O sea, no quiero ser parte de eso, porque tengo dos hijos, hombres, ¿no? Entonces, ¿qué puedo darles yo si estoy nutriendo y burlándome de los hombres? Que no son ellos, pero el hombre es uno, o sea, el hombre general, igual que las mujeres somos, los hombres son, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que ir dándonos cuenta, que parecieron que son, que no tienen importancia, pero la tienen. Porque son las cosas pequeñas de todos los días, que son las que hacen realmente los cambios, ¿no? Porque las cosas fuertes nos pasan ocho veces en nuestra vida, ¿no? Nacen nuestros hijos, nos casamos, muere alguien, o sea, son las cosas fuertes, pero lo de todos los días, eso es lo importante. La forma como ver cómo nos están tratando, ¿no? O sea, como profesionales, como empresarias, muchas veces hemos sido, o sea, los chistes, las indirectas que a veces son más directas que otra cosa, que los hombres se permiten hacer, que se permiten decirnos, y muchas veces, por ejemplo, yo creo que te vas a acordar de este video que pasaron de un, creo que era un alcalde, un alcalde que se acerca a una de las muchachas que trabajaba con él y le pega un beso en la boca y ella se ríe, y ¿sabes qué? Claro, si te agarro, la criticaron un montón a ella, pero yo decía, si a mí me pasa, o sea, no te esperas eso. Claro. Y no te imaginas que a tu jefe vas a tener que, a un patán como este. Claro, por supuesto. O sea, no estamos acostumbradas a tratar con patanes y cómo vamos a reaccionar, pero... Y lo más probable es que en nuestra sociedad alguien haya visto eso y haya dicho, ah, pero se ha dejado, algo tiene con él, pues... Ah, claro. No piensas, oye, no, se quedó fría porque no se lo esperaba. No, no hubo ninguna reacción de esas. Fue todo crítica contra ella, fíjate, no contra ella. Sí, es que somos un país muy machista, ¿no? O sea, no hay que ir tan lejos, sí. El mundo es machista, pero este país es, yo creo que... Ya son niveles, ya somos al top. O sea, el domingo acaban de morir tres mujeres en 24 horas. Y nos matamos diciendo, este, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué haces tú para que eso cambie? O sea, lo que tú dices es súper importante. Si soy parte del problema, también soy parte de la solución. Claro, soy parte, exacto. No puedes hacer que no pasa nada. Si tú oyes y sabes que a tu vecina, a tu vecino, o a la mamá del hijito de tu amigo del colegio, o a alguien le está pasando algo, que te quedes callado, te hace cómplice. Te hace cómplice. Tienes que hablar. No quieres, te da vergüenza, no te quieres meter, te da miedo, porque normalmente la mujer regresa con el hombre. Dale mensajes subliminales. Yo lo he hecho muchas veces. Hay una línea que es gratuita, es la línea 100. ¿Tú sabes que hay centros de ayuda a mujer en varios distritos de Lima? Lo puedes buscar en Google. Suficiente. Claro. Llama al 105. Si sientes que le están matando a golpes, o matando a golpes a un hombre, llama al 105 y va a llegar. Probablemente se demore, probablemente no llegue a tiempo, pero existe algo. Estás siendo parte de la solución no hacer que no pasa nada. Así es. El gobierno no te va a resolver todo. Acá somos papá gobierno. El gobierno no se metió, como decía una amiga mía, el gobierno no se metió a tu cama y tuvo contigo siete hijos. El gobierno no te va a resolver ni va a meter preso al hombre que te pega si tú no lo denuncias. Claro. Entonces, pero si hago seis, diez denuncias y no pasa nada, síguelas haciendo. Claro. Hay programas de protección para víctimas de violencia, pero hay que buscar en Google. No tienes que ir al ministerio, no tienes que ir a la comisaría, el comisario es un sinvergüenza, te trata mal o te da vergüenza. Entra a Google. Ahí está todo. O llama a la línea 100. Hay personas amabilísimas que a mí me dieron soporte muchas noches, muchas veces, y me decían qué hacer. Y hasta ya me conocían la voz, pero una de él, sí. Entonces, era, ¿no? Porque como llamas con cierta frecuencia, entonces, te hacen sentir bien, te hablan de los temas psicológicos, legales, qué hacer, cómo hacerlo, si tienes hijos, si no tienes hijos. Claro. Pero hay formas, ¿no? Hay que buscar la forma y hay que tratar de ayudar y dejar de esperar que los demás hagan las cosas. O sea, las tenemos que hacer nosotros. Así es. Así es. Y parte de lo que queremos hacer, y estamos las tres en este tema, es, ya yo lo venía anunciando hace unos programas atrás, que queremos hacer un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres que puedan entrar en una nueva forma de hacer negocio, en un nuevo paradigma de modelo de negocio. Que podamos ayudarnos, ¿no? O sea, de repente hacer, si trabajamos, hacer un poquito más para poder hacer ese ahorro, no dejar a los hijos, ¿no? Poder trabajar juntas, generando además posibilidades de salud, bienestar, belleza para todas las personas. Y yo quiero invitar a las personas que sientan que este llamado les hace un poquito de sentido, que nos llamen al 51, más que nos llamen, nos envíen un WhatsApp al 51-999-70-8347. Ahora lo voy a repetir. O nos escriban a programaellael.com, programaellael.com. Desde esta plataforma, Miraflores TV Digital, desde este grupo, yo quisiera plantear esta posibilidad. ¿Cómo ves tú, Claudia, esta posibilidad que la hemos conversado? Este proyecto que estamos conversando, Mari, hace ya un tiempo, a mí me tiene muy contenta. Yo, tú sabes, vengo de Chile y tenemos grandes proyectos para Perú, grandes proyectos. Estamos buscando esa gente empoderada, esa gente que no importa lo que haya tenido que vivir hacia atrás y que desde hoy diga, quiero tener un cambio. Y quiero hacer un cambio donde yo pueda partir un proyecto, dada la situación en que esté, y que pueda ir de aquí hasta este otro lado, generando libertad financiera, que pueda generar un buen pasar, que pueda generar un empoderamiento, un desarrollo personal, un embellecimiento, ¿por qué no? De la parte estética. Claro. Entonces, y generar una red. Lo que estamos buscando es una red, y esto se está sumando mucha gente de muchos... Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Abogados, empresarios, dueñas de casa, gente que quiera hacer algo por un futuro mejor. Así es. Ya, y nuestro equipo se caracteriza básicamente por eso, por ser gente ética, honesta, que está buscando ver cosas lindas, ver por un futuro mejor, ver el sueño. Claro, y pertenecer a un grupo en el que sepamos que estamos aquí, que nos apoyamos unas a otras, unos a otros, porque... Es para hombres y mujeres, me encantaría que quienes lo necesitan sean las primeras que puedan mandarme un WhatsApp o mandarme un correo al programa de IAL arroba y email punto com, pero que sepan que aquí hay una posibilidad. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, y es importante porque no es el clásico negocio, no es la clásica venta. O sea, hay algo más allá y es el tema de la salud, de la belleza, de algo real, ¿no? De algo que es tangible porque lo he visto y realmente me he quedado sorprendida y pocas veces a mí este tipo de cosas me sorprenden. Claro. Y sí, anímense porque se vienen cosas bien interesantes. Claro, y sobre todo lo que a mí me anima mucho, me motiva mucho en esta posibilidad, es que podamos ser un grupo que trabaje sobre valores. Que podamos apoyarnos, que podamos tomarnos la mano y decir, oye, aquí estoy y vamos a hacerlo juntas, ¿no? Eso a mí es algo que me llena, que me ilusiona, que realmente me motiva muchísimo a este, digamos, a este proyecto. Lo conocí porque me llamó una muy amiga mía, una hermana del alma, desde Chile, amiga tuya, ¿no? Y así nos hemos conocido y estamos creciendo y estamos compartiendo esto. Y como les digo, esta es la forma en la que de pronto esto, de pronto otra cosa, pero hagamos algo. Hagamos algo que nos saque de nuestra zona de confort, del papel o el espacio de víctimas para poder, para poder darnos lo que nosotros necesitamos para poder generar lo que nos merecemos, ¿no? Así es, ciertas palabras. Sí. Bueno, Dani, yo no tengo el, no tengo la tablet, no sé si me la pueden dar para ver quiénes nos están escuchando. A quién podemos saludar, todavía tenemos unos minutos. Danos algunos otros tips más para ver cómo salir de la zona de confort, Claudia. Básicamente, o sea, es tomar conciencia. El tomar conciencia yo creo que ya hace un gran cambio y el tomar conciencia no es fácil. O sea, es el darme cuenta. Tomar conciencia es darte cuenta de que hay algo que no está bien, que no es feliz. Sabes que no soy feliz, esto no puede continuar, como está no puede continuar. Y desde ahí en adelante generar cambios positivos, ¿ya? Como por ejemplo, revisar lo que estoy pensando del día, generar una lista de tareas diarias que yo pueda hacer. Por ejemplo, hace mucho tiempo que no voy a gimnasio. Uy, necesito adelgazar, necesito o necesito sentirme bien, necesito comer más sano, ¿ya? Estoy con problemas de colon, estoy comiendo mal. Entonces, si yo reviso eso, tomo conciencia de que a lo mejor la comida que estoy comiendo no es la más adecuada para mí. O que si voy a hacer ejercicio, me voy a generar endorfinas, voy a eliminar. Hacer deporte no cuesta nada. Claro, puedes salir a caminar. Puedes bailar. Puedes bailar. Puedes bailar en tu casa. Ahí puedes bajar, no sé, sesiones de yoga, de internet. Entonces, hay formas de poder hacer cambios y que puedan ser, hay una forma también que es, si no cambias tu mente, puedes cambiar las formas. Tú cambias, por ejemplo, si no puedes cambiar la mente, tienes que generar acción. ¿Cómo la genero acción? Con la parte corporal. Y así voy a cambiar mi mente y mi pensamiento, ¿ya? Entonces, si quiero cambiar, al revés, si quiero cambiar un comportamiento, tengo que cambiar mi mente. Y de esa manera puedo hacer el cambio, según como yo quiera y como pueda, lo voy reforzando. A ver, espérate, lo tenía aquí y ya no lo veo. Ah, no, alguien está llamando por teléfono a este teléfono. Ah, córtame. Voy a rechazarlo. Ya, aquí tengo a, a ver, están con nosotros Norelli Montes. Nelcy, te admiro mucho, dice. Leticia Roncero Justinsa. Qué interesante, Nelcy. Sé que eres una muy buena madre, gran amiga y buena mujer. Nunca es tarde para ser feliz. Y sé que lo que eres junto a Brisa es maravilloso. Lo máximo, amiga, tus consejos siempre son muy buenos besos. Silvana Andrea Roa Ahumada, chilena. Mirza. Estuvo el martes pasado con nosotros. Silvana, un beso. Katiuska Cicleando. Cicloneando. Ah, Cicloneando Ojeda. Ay, no, yo no hago tanto drama. Yo me voy de shopping, dice. Por ejemplo, ¿por qué no? Claro. Si no está acá de su estado. O Mila Jara, dice, te seguimos. Jorge Villegarcía nos dice, hola. Estoy abajo, dice. Ábrele a Jorge, dice. Todos somos parte del cambio, dice Liliana Sierra. Katiuska nos dice, parece genial ese proyecto. Sororidad, exactamente. Es sororidad esta palabra tan linda, ¿no? Con un sonido tan bonito que significa fraternidad entre mujeres, ¿no? Exacto. Porque fraternidad viene de fratello, ¿no? Y es, digamos, una unión entre hombres, ¿no? Un amor, un reconocimiento, un escucha, por supuesto, entre los hombres. Entonces, la sororidad es la que es entre mujeres, ¿no? Exacto. Entonces, esas amigas que mencionas, por ejemplo, Leticia y Johanna son ahora mis, son como esos hermanos y esos parientes que quieres tener cerca cuando necesitas hacer algo como ahora y no sabes dónde dejar a la bendición. Este, Leticia y Johanna. Ellas son mis manos, escucha, la extensión de mis dos manos. Sin ellas, en verdad, estos dos últimos años me hubiera hecho un montón de cosas. Y gracias, chicas, porque me razón lo máximo. Qué lindo, qué lindo. Michelle Sol Sol Fernández dice, saludos desde Pucalpa, mujeres valiosas. Rivera Nati dice, mi querida Adelsi, una super mamá y consejera, gracias por aguantarme. Nati, querida. Alena Jimena, qué lindo que hagan este tipo de programas para demostrar a las mujeres que la base es recuperar su amor propio. Todo se puede superar si una quiere y así lo desea. Besos y saludos. Gracias. Ale, 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 Aleinat Jimena. Que lindo, de verdad, tenemos eso. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer cambios, pero necesitamos el empujoncito, ¿no? Tú tienes un blog. Sí. ¿No? Sí, el blog. Bueno, el blog, en verdad, ha sido, era como una terapia para mí y lo saqué gracias a que mi madre ahí cargoseándome y me decía, ¿pero cuándo, pero cuándo? Y yo decía, mamá, pero no me va a dar tiempo, porque en realidad sí amerita tiempo, no es un juego de, ah, voy a poner, no, es, es, y es una responsabilidad. Me ha conectado con mucha gente que no conozco, este, cosas, están pasando cosas bien bonitas, de verdad. Del sí sin filtro. Del sí sin filtro. Bueno, porque, digamos, normalmente algunos blogs de mamá que veo que me parecen súper chéveres, son un poquito más, este, formal, más formales, ¿no? Y yo soy como soy. Entonces, es un poquito difícil a veces aguantarme algunas cosas o mis catarsis, que son tan famosas, entonces, o mis conversaciones con Brice y qué sé yo, ¿no? No, eso es muy, muy gracioso, el blog de él es muy, muy divertido y muy profundo también. Sí. Porque además, yo creo que a través de ciertas herramientas, como en tu caso, por ejemplo, el blog, has podido vencer los límites, has podido vencer tus miedos, ¿no? Y las cosas que se van, porque tampoco todo es tan perfecto ni tan bueno, ¿no? O sea, una vez salió y me dijo, hace poco, oye, pero tu vida es perfecta con Manuel, ¿no? Y me decían, vente a mi casa media horita para que veas que no seas perfecta. O sea, siempre nos vende el pasto. Sí, claro. ¿A qué, no? Claro, o sea, somos dos personas que, lo que pasa es que hemos aprendido, creo que, en el respeto, cuando tú discutes, cuando tienes una diferencia, si hay respeto, no pasa nada, ¿no? Nuestras broncas, yo siempre lo no duran y quienes nos conocen lo saben más de diez minutos, porque no se puede, o sea, él es muy divertido y yo me río y me jacto de todo, este, y Brisa también ayuda en la chacota, entonces, este, la vida de nadie es perfecta, o sea, todos tenemos problemas, diferencias. Claro, eso es parte, ¿no? O sea, parte de, de lo que venimos a vivir aquí, eh, Brenda Sharon, Napuri, Napuri Yerena dice, Delcy, es, Delcy es súper guerrera, te abrazo a mi chica traviesa. Y Pedro Alexis Pérez dice, hello. También de Pucalfa. Son gente muy linda, que, que, que me acompañan en el camino, la primera vez que decidí hablar de este tema en Facebook personal, lo pensé mucho por mi hija, ay, porque estoy así, tan sensible, Dios mío. Está bien, está bien. Sí, lo, lo pensé muchísimo por ella. Es que así somos. Sí, claro. Y ahora que ya estoy con el tema así de las hormonas recontralborotadas, es una cosa terrible, veo los comerciales y lloro, es horrible. Entonces, lo pensé mucho y decía, bueno, ¿por qué tengo que tener vergüenza? Porque la gente especulaba, ¿no? Del por qué, oye, ¿qué pasó? Se separó, se divorció. Ah, no. O sea, vamos a poner un alto porque las cosas, si uno las dice, las cosas son blancas, oscuras. No hay otro color. Y decidí contarlo no esperando que alguien se solidarice y me diga, ay, ¿no? Como te decían antes, que me, qué pena, me da tu caso. No. Solidaridad de la bonita, ¿no? De la buena. La sororidad. Sí, la sororidad, exacto. Y el cariño y el respeto. Eso no te lo ganas de gratis, ¿no? Eso creo que es con constancia, en verdad. Porque la gente me conoce. Nos conocimos en la época del fenómeno del niño y fue alucinante. Y yo creo que de ahí parte todo, ¿no? Nos hemos conocido muchísimo, pero por estas acciones que veníamos haciendo hoy a por su lado. Y nos hemos hablado mucho tiempo y nos hemos conocido en la entrevista anterior. ¿Qué ya? Ay, qué malo. ¿Algo que quieras comentar ya para la gente? Ay, que me parece interesantísimo el tema. El tema, la verdad, es que el desarrollo personal hoy día es un temazo. Y yo creo que todos tenemos un gigante interior que tenemos que explotar. Nuestra divinidad está hecha, nuestro ser está diseñado para ser feliz. Y tenemos que ir en busca de esa felicidad. Necesitamos sacar y empoderar ese gigante interior que todos, todos tenemos por derecho. Y esa es la invitación a que cada uno explore y haga los cambios que cada uno tiene que hacer. Sí. Amén. Y cuenten con nosotros en este proyecto. Ya saben, 999708347 para el WhatsApp y programa ella en arroba gmail.com. Delcy, ahí está tu sobrino diciendo matrimonio, Pedro Alex. Todos nos quieren casar pronto, chicos. Será una gran fiesta. Bueno, igual, como te decía, con el blog están pasando cosas bien chéveres y me han invitado a participar de un taller para hablar de estos temas y también del empoderamiento de la mujer. Es en octubre, no tengo clara la fecha todavía porque están en eso y yo ya les estaré avisando, pero nada, quiéranse siempre un poquito más, valórense, griten que siempre haya alguien que las oiga y sean felices. Y sigan siendo libres. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 9 de la noche. Sean felices. Exactamente. Esa es la idea. Y libres. Y libres. Siempre. Que tengan una lindísima semana. Gracias a ustedes. Gracias, Lami. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Chao. Estoy terrible, Lami. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales. Muchos premios. Interactúa con nosotros. Comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestev.p Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. 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 Gracias.